José Esteve Pardo es un catedrático de derecho administrativo que se ha enfrentado a los dos temas con los que sólo se atreven los valientes en las disciplinas jurídicas y sociales, el Estado y Alemania. Estos dos asuntos se entrecruzan de manera dramática y han dejado una estela en Europa que ha asustado, aunque no sé si tanto ha leccionado. Dice la ley de Godwin que a medida que una discusión en línea en Internet se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se menciona a Hitler o a los nazis tiende a uno, es decir, que la conversación se cierra y quien quiera que lo usara pierde la discusión. Esteve Pardo ha decidido escribir sobre antiparlamentarismo, con la esperanza de que la conversación no se pierda y que cada cual saque sus conclusiones. Don José, buenas noches, muchas gracias por venir a esta humilde frontera. Gracias a vosotros. Este libro, El pensamiento antiparlamentario y la formación de derecho público en Europa, es de esos libros que uno tarda años en escribir, ¿eh? Sí, es un libro que tiene su origen en los años 90, que es cuando más estuve yo en Alemania. Conocí a algunos de los personajes que salen en el mismo y que, bueno, le he ido dando vueltas hasta que se ha dado la situación actual, que nos aproxima mucho a esa época de... Sobre eso quería preguntarte, hay gente que dice que estamos en un momento parecido a los años 30, otros dicen que en absoluto, que la comparación no tiene sentido, pero lo que sí que es cierto es que la época concita un enorme interés. Un enorme interés, efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, porque fue una época que se... fue un final de ciclo, es decir, fue el final del ciclo del liberalismo burgués, ¿no? Fue la irrupción de la sociedad de masas. Hay también ahora movimientos sociológicos o de masas muy importantes, como por ejemplo los que atañen a la inmigración. Fue la época también en la que aparece el impacto de los nuevos medios de comunicación. También hay novedades importantes en esta materia, ¿no? Cuando han salido nuevas tecnologías de la comunicación que han esquivado el monopolio que antes tenían grandes grupos informativos. No son tan graves las situaciones traumáticas como las que se vivieron entonces, es decir, la Primera Guerra Mundial, la conmoción y la incertidumbre que creó en la Europa burguesa la Revolución Rusa, o la crisis del 29, ¿no? Pero sí que hay una sensación de final de ciclo. ¿Tú crees que se pueden comparar los dos momentos? No exactamente, pero hay enseñanzas significativas. Quizá lo más preocupante es que en esa época, con todas las turbulencias que tuvo, fue una época muy rica en ideas, ¿no? Es decir, no solamente en ideas, sino en el arte, en la filosofía y tal. Y eso está faltando hoy, creo yo. ¿Qué se puede aprender de este periodo de los años 30? ¿Qué se puede aprender? Pues bueno, se puede aprender que hay ciertas... Hay que ser muy prudente en el momento de pensar en nuevas vías, ¿no? Es decir, ahora actualmente estamos en un momento de transición, ¿no? Los que estamos en la universidad, como tú y como yo, bueno, vislumbramos eso, que hay una fase, un final de ciclo, pero que no... El viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Exactamente, exactamente, ¿no? Ahí lo que se dieron fueron movimientos nuevos, ¿no? Porque incluso el fascismo y el nazismo se presentaban como algo nuevo, ¿no? Es decir, no eran reaccionarios. Es decir, reaccionarios eran los movimientos que había en el siglo XIX, ¿no? Pero ahí nos encontramos con movimientos que se presentan como novedosos, emancipadores, ¿no? Y condujeron a lo que condujeron, ¿no? Pero claro, por otro lado, hubo también una crítica al parlamentarismo que ha quedado, ¿no? Que ha quedado. Ahora entramos en ello. Oye, se manasea mucho la idea de que Hitler ganó las elecciones. Sí, efectivamente. ¿Qué decimos al respecto? Pues que eso es un hecho incuestionable, ¿no? Pero sí que es verdad que mediaron ahí, ¿no? El artículo 48 de la Constitución de Weimar, el uso espurio que había hecho Hindenburg de esa ley, la anulación, ¿no?, de la autonomía. Una suerte de 155 muy bruto en la época, ¿no? A Prusia. Efectivamente, exacto. Hubo un 155 a Prusia, exactamente. Pero eran resortes que estaban ahí, ¿no? Pero que se habían tomado del sistema del segundo Reich, ¿no? Eran poderes que estaban ahí muy presentes, pero que efectivamente hubo quien los abusó de ellos, ¿no? Y había también juristas como Carl Smith que iban en esa línea, ¿no? Es decir, fuera ya el debate, fuera la discusión, ya hay que ir a posiciones decisionistas, ¿no? Claro, te lo planteaba porque mi sensación es que no es que realmente se presentase en unas elecciones y las ganase. En aquellas elecciones del 33, la izquierda sacó, si mal no recuerdo, 14 millones y medio, y la derecha 11 millones. Lo que pasa es que la derecha se unió con las intrigas de Schleicher, ¿no? Sí, efectivamente. Convenciendo a Hindemur y con el apoyo también de los grandes capitales para que después de tres o cuatro presidentes fallidos nombrase, ¿no? Efectivamente. A Hitler. Y por tanto, eso que ganó las elecciones, bueno, ¿no? Sí. Queda como medio cuestionable. Sí, sí. Sí, no, fue una victoria pérrica, ¿no? Realmente como las que se dieron. Lo peor fue el caso, también en otra línea, el caso de Mussolini, ¿no? Que aprobó una ley en virtud de la cual el partido que tuviese la mayoría ganase las elecciones, ocuparía los dos tercios del parlamento. Es decir, iban, claro, había, se utilizaron mecanismos que multiplicaron los efectos de victorias electorales muy discretas, la verdad. ¿No recuerdes, José, estas cosas que me acuerdo de las elecciones en España del 77, cuando el rey Juan Carlos pudo nombrar a dedo? Sí. 41 senadores reales. Efectivamente. Me recuerda a esto de Mussolini. Efectivamente. Oye, en esta época irrumpen las masas en la historia y eso genera un enorme desasosiego. Tú citas a Ortega y Gasset. Sí, sí. Bueno, Ortega y Gasset y recientemente se ha publicado un libro inédito de Azaña, que se llama La responsabilidad de las multitudes, que es también de esa época. Toda la intelectualidad europea contempló con mucha prevención, es decir, esa incursión de ese nuevo sujeto que eran las masas. Con mucha prevención y con mucho desdén. Porque toda la teoría liberal siempre ha odiado a las masas. Exacto. Era una teoría liberal de notables, minoritarios. Efectivamente. Y ahí, bueno, también se produjo un fenómeno que todavía estamos padeciendo hoy en día, que fue un poco la retracción de los intelectuales, es decir, que se retiraron de la escena política. Es decir, ellos creían que ahí, digamos, no tenían nada que hacer, que se encontraban con la disciplina rígida de los partidos y se produjo una retirada, efectivamente, de profesores, de intelectuales. En España fue más tardía, es decir, nosotros todavía en la Segunda República, en el Parlamento había una representación importante de profesores e intelectuales. Pero se dio ese fenómeno en el que tal vez convendría reparar, es decir, la retirada de personas con criterio y con capacidades. Que encajan mal en los partidos de masas más rígidos, burocráticos. Con decisiones adoptadas desde la Secretaría General. Ese es un fenómeno también a considerar. Ya, aquello que planteaba Mitzel, ¿no? De que al final el partido sustituye a la sociedad, el secretario general sustituye al partido. Efectivamente. El comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Y al final ahí hay poco espacio para la... ¿Cuáles son las críticas que se hacen al parlamentarismo en esa época? Porque ahí emerge también una crítica muy dura al parlamentarismo. Y claro, algunos autores plantean que eso se debe a que cuando entra la izquierda en el Parlamento, cuando entra el pueblo en el Parlamento, el Parlamento empieza a leerse de una manera diferente. Claro, la crítica fundamental, quizá, o la más depurada, es la que entendía que el parlamentarismo liberal, el parlamentarismo anterior, tal como había sido concebido en la época de la Revolución Francesa, era un parlamentarismo orientado a la razón. Es decir, que lo determinante del Parlamento era la discusión, el debate... El parlamentar, el deliberar, ¿no? El parlamentar, efectivamente. Admitiendo como algo normal que una minoría pudiese convencer a la mayoría. Y eso, efectivamente, se vio en algunos casos, pero se daba, ¿no? Ese era el argumento de Burke, ¿no? En el discurso a los electores de Brisco, de 1774... Efectivamente, efectivamente. Pero claro, hay el parlamentarismo que se ha impuesto y el que hemos conocido nosotros, el parlamentarismo de la mayoría. Es decir, no es tanto quien tiene la razón, sino quien tiene la mayoría, ¿no? Hoy en día, en España, la derecha no critica al parlamentarismo. En cambio, en los años 30, había una crítica muy fuerte desde la derecha. Carl Schmitt, ¿no? Sí, sí. Es un feroz crítico del parlamentarismo. Es un feroz crítico del parlamentarismo. ¿Cómo podemos comparar esas dos cuestiones? Sí, que hoy en día la derecha no la critica. No, en cambio, por ejemplo, desde perspectivas de la izquierda, o sea, Pablo Iglesias dice, el parlamento es casi casi inane. El parlamento... O sea, si tienes el gobierno, pues tienes mucha más fuerza, ¿no? Tienes mucha más fuerza. Aunque también es verdad que lo que estamos viendo en Inglaterra con el Brexit... Sí. Cuestiona todo esto. Efectivamente, claro. ¿Cómo entendemos este galimatías? Sí. Hay también, ha habido también otra de las creaciones, otra de las alternativas de las propuestas que aparece también en ese periodo de las guerras, es el apoderamiento al gobierno para dictar normas, ¿no? Es decir, los famosos decretos leyes, ¿no? Que aparecen en Italia, con Santi Romano, en situaciones de necesidad, de terremotos y tal, y que luego eso se ha generalizado. Hoy en día el decreto ley es la manera normal y habitual de legislar, y se ha abusado extraordinariamente de ella, y por parte del Tribunal Constitucional no ha habido ningún tipo de corrección al respecto. Vamos, se ha mantenido ahí pasivo, sin establecer una doctrina que filtrase o que depurase los excesos del abuso de la figura del decreto ley. Es que las funciones clásicas del parlamentarismo han desaparecido. Han desaparecido, efectivamente. Es decir, el poder legislativo lo tiene el gobierno. Sí, 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 totalmente. Lo tiene el gobierno, porque el líder del partido es el líder del gobierno que sostiene la mayoría. El control parlamentar del gobierno está en los medios de comunicación. Lo único que retiene es la aprobación de los presupuestos. Es lo único. Sí, pero la iniciativa legislativa de los presupuestos la tiene el gobierno. La tiene el gobierno, ya, ya. Pero la aprobación, efectivamente, y ahí es donde es el único filtro que queda, ¿no? Bueno, que coincide con la mayoría que sostenga de los gobiernos y, por tanto, la crítica al parlamentarismo, ¿sirve el parlamento para algo? Bueno, los últimos presupuestos no se han aprobado. No se han aprobado, pero se han prorrogado. Pues se han prorrogado, sí, sí. ¿Sirve hoy para algo el parlamentarismo, vista tú que tienes esa visión tan profunda de lo que ocurrió en los años 30, y cómo el parlamentarismo, en su crítica, desemboca en el nacionalsocialismo? Sí, no. Desembocó en el nacionalsocialismo una determinada crítica. Hay otra crítica que lo que busca es un parlamentarismo domado o moderado, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que es de esa época cuando aparecen y se instauran en Europa los tribunales constitucionales. No en esa época, pero tras la Segunda Guerra Mundial, la discusión que hay en Weimar sobre los tribunales constitucionales cristaliza ya en este tipo de instituciones. Y se crean en Alemania, que era una figura desconocida hasta entonces, en Italia, el Consejo Constitucional en Francia, luego en Portugal y en España cuando se normaliza la democracia de manera más tardía, en los años 70. Pero esa es una de las aportaciones de ese pensamiento. Otra es una aportación que pretende dar un cierto contenido a la democracia y establecer una serie de vínculos al legislador. La idea del legislador vinculado, ¿no? Vinculado a unos valores que vienen a coincidir en lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, quizá los únicos valores en los cuales existe un consenso generalizado, ¿no? Es decir, derechos fundamentales que ya no se contemplan solo como figuras de defensa subjetiva, ¿no?, sino como finalidades hacia los cuales se debe orientar la actividad del legislador. Tú defiendes el papel de los profesores, ¿no?, en la transmisión de determinadas ideas que pueden llegar hasta hoy. Sí, sí. En ese momento la comunidad científica alemana, sobre todo, claro, la comunidad científica alemana, el golpe fue muy súbito, ¿no? Es decir, porque, digamos, por ejemplo, en Francia se instauró la república a mediados del siglo XIX. En Portugal, en 1910. En Alemania es como consecuencia de una guerra. Se dicen que por la presión de potencias exteriores, pero fue un cambio radical, ¿no? Y entonces ahí la comunidad científica alemana, los mandarines, ¿no?, que era un poco la élite, ¿no?, la aristocracia intelectual que había estado antes muy representada en las instituciones, se ve arrinconada y reaccionan. Hay un sector que reacciona mal, como Carl Smith, diciendo eso ya es una cosa del pasado, el parlamentarismo ya no tiene sentido. Es decir, lo que él venía a decir es democracia y parlamentarismo no están necesariamente asociadas. Para despedirnos en medio minuto, ¿debemos criticar hoy al parlamentarismo o tiene demasiados riesgos? No, debemos tratar de mejorarlo, ¿no? Y claro, la crítica al parlamentarismo hoy en día tiene que ser muy prudente, ¿no?, conociendo las experiencias, ¿no? Es decir, hoy tenemos la perspectiva... España va a tener más que un hemiciclo, se está planteando un hemicirco, con toreros, generales... Tiene una pinta problemática ese parlamento, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Si no lo podemos criticar, ¿qué hacemos? No parece que sea el parlamento que vuelva a la discusión y a la razón. No van a salir grandes ideas. No, no parece que van a salir grandes ideas. José Esteve, el pensamiento antiparlamentario y la formación del derecho público en Europa, editado por Marcial Pons. Muchísimas gracias, profesor. Y aquí en esta humilde frontera, ya sabe usted, que en las fronteras el derecho está en construcción. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Tú, Lolo, si te atreves, aprieta ese botón y alégrame el día.